Lo nuestro es la pasión del gol Los cañoneros deben aprovechar esta oportunidad Ante la visita de la máquina Que ha mejorado y viene por los puntos Mazatlán contra Cruz Azul Después, el xolaje de Miguel Herrera Necesita un gran encuentro al enfrentar El poder de los diablos de Nacho Hombriz Xolos contra Toluca Doble jornada en la Liga MX Viernes 15 de septiembre A partir de las 6.50 de la tarde La Liga MX en un solo lugar En VIX ¡Gracias!